muy buenas gente bienvenidos de nuevo al canal de máximo moto hoy tenemos la review de las rt trojan lunar después de esta intro vamos con todas sus características así quédate a ver este vídeo dentro intro familia os presentamos la nueva bota touring o sport touring rtech trojan lunar un nuevo modelo que acabamos de incorporar a la nueva colección en máximo moto dentro de la marca rtech bueno como podéis ver la tenemos en dos colores el típico color negro y en color marrón con toques negros también por supuesto bueno es una bota como podéis ver de caña media alta no llega a ser una bota de caña extremadamente alta muy cómoda y destinada pues para cualquier usuario que vaya a hacer muchos kilómetros y que busque unas botas que vayan a juego o con el estilo de su moto bueno las famosamente conocidas y que están muy de moda las sport turismo vale por lo que os comentaba es una bota destinada para hacer muchas muchos kilómetros con una muy buena resistencia al intemperie y con unas grandes prestaciones a un precio muy 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 económico contamos con una bota hecha en el exterior con con piel y por supuesto pues en la zona interior contamos con un fuelle o una malla cien por cien poliéster esto ya sabéis chicos que se traduce siempre en un gran confort una gran comodidad y sobre todo pues también una gran protección a nivel interno a nivel externo como bien os decía en unas botas hechas con con cuero y que contamos con distintos tipos de protecciones como ya sabéis en toda nuestra gama de botas contamos como siempre pues con protecciones en la zona trasera en la zona del talón protecciones en la puntera y protecciones también en la zona de los tobillos con material de tpu además con este nuevo modelo hemos renovado toda la gama de suelas y podemos contar con una suela que nos va a dar un gran ajuste un gran agarre sobre todas las estriberas y un gran agarre al asfalto dicho esto y ya que son unas botas sport turismo pues bueno lo que queremos es que nos duren y con esta nueva suela de goma de caucho pues vamos a conseguir esa durabilidad que tanto vamos a echar en falta en este tipo de botas como no pues siendo unas botas para un tipo de usuario que busca comodidad y es y pasan muchas horas encima de la moto pues tenemos una bota extremadamente cómoda con un panel o un fuelle delantero que nos va pues siempre a facilitar esa flexión del pie también encontramos otro panel en la parte de atrás dividido en dos en dos zonas y un grip en la zona trasera como no siendo unas botas de moto pues ya sabéis que siempre encontrarán con una protección en el cambio de marchas y además pues también con una cremallera que viene de la marca y caca una cremallera que bueno pues encontramos una unión a través de cremallera junto con velcro ya sabéis que esto siempre es una buena dupla en este tipo de botas importante siendo este tipo de bota pues es una bota que es resistente al agua como podéis ver cuando abrimos la cremallera vemos el forro que impermeabiliza la entrada de agua o de barro en el que sujetamos también la cremallera dicho esto gente análisis muy sencillito muy básico porque son unas botas que no requieren una gran explicación son las botas que están hechas y fabricadas para para lo que os he comentado para gente que lleva unas por turismo y bueno son unas bodas de caña de caña media con las que se pueden hacer muchos kilómetros con las que vamos nos va a brindar una gran comodidad una muy buena sujeción y que nos dure muchísimo en el tiempo si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis dejarnos un comentario suscribiros al canal y darnos un buen like dicho esto como había comentado las tenemos en dos colores y os voy a dejar en el link de la descripción el estocaje que tenemos detalles los colores y el precio así que nada espero que os hayan gustado mucho estas botas se viene nueva colección para este 2024 estas son las segundas que acaban de entrar así que muy atentos a redes sociales porque os contamos todas y cada una de las novedades así que nos vemos en el próximo vídeo mucho gas raiders